Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin mi vida no tendría sueño Tendrame un beso, que tanto quiero Más arriba, más arriba, más arriba Yo quiero sin ti, yo quiero decirte Porque, amor, te quiero más que te amo de verdad Ahora ustedes, ¿cómo dicen? Como me gusta de ti Cielo azul Cielo azul Cielo azul